Si estás interesado en conocer más sobre la rehabilitación neurológica, te invitamos al curso práctico terapia de deglución este 17 y 18 de noviembre en las bellas playas de Mazatlán, Sinaloa, donde se abordarán temas importantes como la memoria, el aprendizaje, así como técnicas para tratar la disfagia. En esta cuarta edición, el curso se vuelve más práctico. El cupo es limitado. ¡Inscríbete! Más información en www.realsolidarte.com-cursos. Bienvenido al curso de terapia de deglución.